Con su vestido negro y su perfume nuevo, un día se me acercó Me dijo que sabía cuál es la salida cuando quieres pasarla mejor Y yo sin presentir lo que iba a venir, no pensé en nada más que hacer el amor Un tiempo después, poco antes de un mes, las cosas me han salido más que al revés Y yo no sé lo que pensar, ella me quiere dominar No sé cómo hablar, no quiero escuchar, me canso de decirle que fue todo y tomé su lugar Revisa mi mail y mi celular Con todas sus manías me quiere controlar Y yo no me voy a dejar Yo no me voy a dejar Te digo mi amor, entiende mejor Que tú eres una pata de camello en mi archivador Yeah Yo no me voy a dejar Revisa mi mail y mi celular Con todas sus manías me quiere controlar Y yo no me voy a dejar No, 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 yo no me voy a dejar Te digo mi amor, entiende mejor Que tú eres una pata de camello en mi archivador Yeah Y yo no me voy a dejar Me voy a dejar y yo no voy a dejar Gracias por ver el video